Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. En medio de este ambiente de paro y reclamo, llegó el presidente Alán García. Con la ciudad tomada por los transportistas, el escenario no pudo ser otro que de tumulto. Temprano, muy temprano, los transportistas que en la víspera habían acordado no suspender su paro, tomaron las calles. El señor Malbuena en la mañana ha hecho una entrevista en el canal 9 y han dicho que el señor Malbuena ha ratificado que a las 11 esto se normaliza y que los transportistas van a dar un paso atrás, dice, porque esto ya muere a las 11 de la mañana. ¿Es cierto eso? En primer lugar, esa es mentira lo que habla el señor alcalde, el señor Malbuena Marroquín. Ese al señor no le puede creer nada. Prácticamente el señor no tiene su principio. Como autoridad, yo tengo una prueba, cuando estaban postulando para la alcaldía, tenían su plan de trabajo, pero no estaban cumpliendo nada. Esa es mentira para quebrar la huelga de transportes. Huelga de transportes, van a luchar hasta las últimas consecuencias. Sabiendo de la llegada inminente del presidente García al local de salud para inaugurar un nuevo centro oncológico, la protesta llegó hasta ahí. El pueblo, unido, jamás se ha vencido. García, Arequipa te refugia. Escucha, García, Arequipa te refugia. Borracha gorda. ¡Está poniéndote bien! ¡Amás se ha vencido! Pese a todo y con su polvareda de rigor, García aterrizó en Arequipa con su robusta presencia presidencial. Al presidente le acompañaba el ministro de Agricultura, Carlos Leighton, quien también tuvo atención de la prensa. Todo el escándalo que se arma con el ministro Leighton. Un rival fuerte, ¿eh? Ya está liento. Miguel baja mucho, ¿estás viendo? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga a saludar también que se hayan dado pasos en favor de la tomilla 2 y del agua potable. La empresa Cerro Verde que nos ayude cuanto antes. Que sea más rápida que el estadounidense. Le pido formalmente a Cerro Verde que comencemos cuanto antes las obras de la tomilla 2. También lo acompañaba quien fuese candidata al Congreso por el APRA, Patricia Lozada, quien sabemos ahora conduce un programa de televisión en Lima y que seguro quiso ver si alguien en Arequipa la recuerda. Protocolos después, el presidente saludó a su fiel hinchada, que llegó desde temprano y terminó con la inauguración. Y el presidente de los Unidos de Moquegua y por supuesto al equipo Itácric, descentralizando la salud, poniendo a disposición a los asegurados. Pero en la calle el pleito continuaba incluso con sangre. ¿Quién ha sido el que te ha pegado? ¿Quién ha sido el que te ha pegado? ¿Quién ha sido el que te ha pegado? Finalmente, Alan García dejó Arequipa y el paro se quedó, por lo menos hasta ahora. ¿Quién ha sido el que te ha pegado?